Hola que tal amigos de Dragon Mania Legends, espero se encuentren muy bien, vamos a comenzar con otro video más de Android, como pueden ver es mi día número 4, espero que se encuentren muy bien, ya sea que estén trabajando, estudiando, jugando, echando cafecito o simplemente haciendo nada. Bienvenidos a este video del día de hoy, martes 16 de junio y vamos a echarnos una partidita, como estoy grabando desde Android es un poquito más complicado tener saludos, comentarios y demás, ya el día de mañana estaré, o mejor dicho el día de hoy más tarde estaré volviendo a los videos regulares. Por lo pronto vamos a reclamar y aquí tenemos nada más y nada menos que estos entrenadores de dragones utilizaron mi código y es nada más y nada menos que espiguela ir al inventario y bueno ahí hay una oferta de gemas y ya me lancé al inventario y tenemos a Misael con el dragón cola de roca que se acaba de llevar un dragón a la batalla. Tenemos aquí Vapor Wave, una invitación, claro que te añado a mi lista de amigos. P.E.K.K.A. te añado a mi lista de amigos. Misael, Puerta Oxidada, te ayudo. Maestro de dragones 71, 67, 11, por supuesto que te acepto. Al igual que Steven Universe 3, te acepto también. Robin Díaz, quiere que le ayude con su tótem de amistad, te ayudo. El Gande, por favor añádeme tu lista de amigos. Por supuesto, el Gamer, también una Puerta Oxidada y Facundo Alcántara 488, me dice que por favor lo añada a mi lista de amigos. Por supuesto, Shadow XD, por favor añádeme tu lista de amigos. Claro que sí. Steven Universe 2 también y Emanuel Piloña me ha enviado una invitación de amigo. Vamos a aceptarla. Al igual que a Javier NM 2007, perdón, y para Black también, que tiene aquí nada más y nada menos que un dragón de Heimdall. Y Eddy, por favor añádeme tu lista de amigos. Al igual que Aaron AR y a Rufo Lindo, por supuesto que te ayudo con tu tótem de amistad. Juan Romanov me dice que lo añada a mi lista de amigos, por supuesto. Misael también. José E, por favor añádeme tu lista de amigos, por supuesto. Brian G, claro que te añado a mi lista. Al igual que a Charly MT18. Aquí ya mi WF. Ah, qué onda amigo. Un saludote para ti. Aceptar. Y Maestro de Dragones 560993. Por supuesto que te aceptamos. Maestro de Dragones 566331. Acaba de alcanzar el nivel 15. Me ha regalado 15 gemas. Y Spiguelta también me da 5000 de oro, al igual que 500 de comida. Qué chulada. Vamos iniciando y muchos regalos. Y todavía me falta visitar algo más. Hito de amistad alcanzado. Esencia de Furia de Dragón. Lo voy a reclamar. Aquí está Maestro de Dragones. Ya lo vimos ahorita en el inventario. Y me pasa directo al juego. Acabo de recoger el oro y por lo pronto ya te recibí ayuda amigos. Muchísimas gracias. Voy a... ¿Qué sucedió? Ah, perfecto. Has alcanzado el nivel 10. Bueno, bien. Has alcanzado el nivel 10. Has desbloqueado. Cruces por tiempo limitado. Cueva Mística que no se ve ahí. Al parecer es como un error. O se está descargando. Cámara de Dragones. Granjas por 5. Academia Draconiana nivel 3. Árbol Eterno de la Fruta. Hábitat de Agua nivel 2. Y todavía no tengo ninguno. Muy bien. Reclamar. También me dice estimado Maestro de Dragones. Sin ti de Dragonlandia nunca sería tan impresionante. Disfruta de un día los beneficios del VIP. Ah, qué chulada. Pues vamos a activarlo. Aquí podemos ver desde inicio cómo se comporta esto del VIP. Me dice que es nivel 1. Actualmente lo activamos. Más recompensas por el nivel 10 que han logrado quienes me agregaron como amigo. Muchas gracias. Se los agradezco de veras de corazón. Y miren, ya hasta tengo Dragón de la Semana que puedo conseguir. Guerrero Jade o Yermo. Pero bueno, todavía me faltan muchísimos dragones por conseguir. Apenas llevo unos poquitos. Y me dice Aria, mira, nunca has visto el elemento, el elemento de este dragón. Si lo eclosionas tendrás más opciones. A ver, vamos. ¿Qué me está diciendo? Y pues quién sabe qué me quiso decir. Supongo que es el de agua. Pero ahora resulta que el requisito para desbloquearlo son 250 puntos de coleccionista. Y actualmente tengo 215. También ya está aquí el famosísimo Oto que me permitirá ver anuncios a cambio de materiales de encantamiento, paquete de cartas o inclusive tareas. Vean, ver tareas también puede recibir más recompensas. Tengo un signo de admiración. Así que ahí hay bastantes misiones que hacer. Yo les decía que por lo pronto voy a despejar mis obstáculos que automáticamente me dan experiencia y puedo subir de nivel. De hecho, estoy en el nivel número 10. Estoy a punto de pasar al número 11, obviamente, y me refería por pocos puntos. Me voy a mi perfil. Ahí está Star Donovan con 215 puntos de más. Se me olvidó de qué son. Vamos rápidamente. De clasificación de coleccionista. Son nada más y nada menos que estos hitos de coleccionista de dragones. Y lo demás que venía era que no tengo clan. Mi mejor dragón ahora es humo. No tengo liga de encantamiento, etcétera, etcétera. Vamos a concluir esto que tengo. Ah, qué chulada. Muchísimas gracias por toda su ayuda, amigos. Vamos a concluir con salamandra. Vamos a incubarlo y colocarlo en su nuevo hábitat de tierra. Y chulada. Acabo de... No, no es cierto. Me falta. Me emocioné antes de lo necesario. Acabo de conseguir tres de los cuatro dragones de híbridos básicos. Y si consigo el número 4, 25 puntos de coleccionista me va a dar algo más. Que es nada más y nada menos que una... o mi primer colección completada. Y aquí está mi primer épico. Mi dragón de arpía. Que lo voy a colocar donde sea que me deje. Y ahí está el hito de coleccionista alcanzado. Este, como pueden ver, forma parte de la colección dragones de alta alcurnia. Ay, qué chulada. Qué nombre tan rimbombante. Me pide cinco dragones. Llevo uno de cinco. Y solamente veo cuatro. Ya veré qué es lo que me pide. Y más puntos. Y guau, chulada. Nivel número 11. Así que rápidamente subimos. Ya tenemos tareas de áreas. Tenemos arena y tenemos hábitat tierra. Y dice arena desbloqueada. Llevemos la lucha a un nuevo nivel. Enfréntate a jugadores reales en la arena. Aquí estaría chido poder desafiar a nuestros amigos que están en el... o los que acabo de agregar. Pueden ver, es mi primer liga de bronce. Número 3. Tengo todo por recorrer. Liga de bronce, liga de plata, liga de oro, etcétera, etcétera. Ahí la pueden ver todos y cada uno de ustedes. Como recompensas, aquí tengo cuatro mil de oro, quinientos de comida o bien un paquete de cartas a los dos mil. Y por lo pronto solo puedo conseguir a este fabuloso dragón que es el dragón de gladiador. Excelente. Y usa tu código para invitar amigos y gana dos nuevos dragones por ciento setenta y cinco gemas. Muchas gracias a todos los que agregaron mi código. A Break, a Cola, a Espiguela, a José L, a Mauro, a Misael, a Maestro de Dragones, a Nelkin y a Rufo. Ellos me han hecho acreedor a cincuenta, setenta y cinco gemas y al dragón de arte pop. Ya solo faltan tres y podremos conseguir al dragón de granjero. Así es. Dragón de tipo raro con elementos planta y tierra. Estamos súper bien. Oh wow. Hito de coleccionista alcanzado. Elemento agua desbloqueado. Me permitirá crear elementos agua. Ahí está todas las colecciones o todos los dragones que puedo conseguir cruzándolo. Excelente. Vamos a echar un vistazo. Me pide que obviamente coloque un como se llama un hábitat de agua por diez mil. Me permite eclosionar un fabuloso dragón de agua con tan solo cinco minutos de espera. Mientras tanto, gracias amigos por la ayuda y cruza dragones tres veces usando el elemento tierra. Perfecto. Ya está aquí. Vamos a reclamar y las misiones diarias son una nueva clase de desafío que te proporciona piezas de puzzle para ayudar a conseguir dragones raros. Pues vamos para allá. Y aquí están mis tareas diarias. Ya se desbloquearon. Está con la nueva modalidad que vimos en otros videos. De hecho, aquí solo me aparecen nueve. Puedo ganar mil de comida, una pieza de dragón de explorador, cuarenta puntos de temporada o tres gemas. Y todo gracias a lo que se hace en el juego. Por ahora me falta un hábitat de agua. Si no, ¿dónde caray? ¿Dónde carambas voy a poner a mi dragoncito de agua? Así que vamos creando un hábitat de agua. Voy a acomodar un poquito mis hábitats que los puedo mover por aquí. Perfecto. Vamos a mover este que es creo que nivel uno o dos. No sé qué nivel sea. Nivel dos y nivel dos. Perfecto. Me cabe un dragón más. Yo creo que aquí voy a hacer cambios. Y salamandra, pues lo vamos a subir un poquito de nivel. Sirve que también me da algo de puntos de coleccionista. Recuerda que en este caso, por ejemplo, salamandra tiene treinta y cinco. Aunque si lo empiezo a alimentar, cada nivel me va a dar cinco puntos más. Ahora tiene cuarenta. Como puedes ver ahí en el menú. Y pues vamos a subirlo hasta un nivel seis. Y perfecto. Esto es lo que voy a empezar a subir. Nivel seis a mis dragones. Uno, dos, tres, cuatro. Perfecto. Y ahí vamos avanzando. También mientras les estoy platicando, recibí ayuda de este dragón de agente. Muchas gracias por ayudarme. Le vamos a poner cinco minutos, que es lo que estaré jugando por lo pronto. Aquí me pide hábitat. Por supuesto que ya puedo poner el de agua. Quiero ponerle un poco más cerca. Aquí está bien. Oh, no. Me hace falta recursos. Mil trescientos sesenta y cuatro puntos. ¿Cómo conseguirlos? Muy fácil. Pero antes, entonces, voy a comprar un edificio que es una granjita que me cuesta un poco más económica. Y la puedo poner en tan solo quince segundos. Mientras eso sucede, me voy a ir a la batalla. Me piden dragones nivel cuatro y cinco. Seleccionar automáticamente. Ya me da más dragoncitos de este lado. A ver, vamos a ver qué pasa. Vamos a darle batalla. A ver si gano. Olaf. Vamos a intentar llegar a un acuerdo. Aquí me voy a brincar los dialoguitos. Y me doy cuenta que me hace falta mejorar mis habilidades de dragón porque no estamos haciendo mucho con esto. Ahorita me paso para allá. La verdad es que ahorita hay muchísimo que hacer en Android porque es un juego nuevo. Aunque ya quiero regresarme a Windows porque tenemos muchísimas más sorpresas allá en el avance que he logrado hasta este momento. Salamandra es un tipo fuego con elementos tierra. Así que necesitaba mi dragón de agua. Ahorita vamos para allá. Solo quiero ganar un poco de recompensa para poder hacerme de mi hábitat de agua. Que me faltan diez mil puntitos. Digo, diez mil de oro no es mucho. Ahorita lo vamos a conseguir rápido y sencillo. Batalla concluida. Ahí se avientan sus diálogos. Una pelea verbal. Y perfecto. Ahí gané los mil que me acabo de gastar en la granjita. La granjita ya está lista. Y ¡uh! Misión completada. Construye cinco granjas. Recibo cinco mil de oro. Así que fue lo mejor que pude hacer. Y vamos a comprar mi hábitat de agua. Vamos a ver cuánto se tarda. Regularmente tardan un tiempo cuando es... Conforme van creciendo de nivel. Y efectivamente no me dejó mentir. Mi hábitat está vacío. Creo que puedo... Mi hábitat. Mi cueva de cruce. Puedo intentar repetir el mismo cruce. O simplemente darle cruzar. Ayuda de cruce. Y me pide que haga uno de estos. Vamos a intentar cruzar al dragón de elefante. Resultados posibles son muchísimos. Pues le damos cruzar. A ver qué sale. Tres minutotes. Y bueno, esto ahorita se desocupa. Aquí me aparecen dos. Me dice que ya alimenté a dragones y que ya coseché tres veces. Mil de comida. Fabuloso. Y les decía que voy a revisar entonces mis misiones. Cruza un dragón de salamandra. Ya lo tengo. Ahorita lo voy a intentar. Entrena a uno de tus dragones. Vamos a ver qué me dice ir. Entrenamiento. Y todavía tenemos que entrenar un montón. Bueno. Vamos a darle vueltas. Digo vueltas. Vamos a darle avanzar. Y desliza para disparar. Uno. Dos. Tres. Aquí lo importante es que le des a los vikingos y no a las muñecas porque te quitan puntos. Ya lo iba a hacer mal. Y seguimos atacando y atacando. Perfecto. Acabo de entrenar a mi dragón. Le damos a aceptar. Tiene un poco más de poder. Y completé una misión. Para ganar recompensas. Wow. Cinco gemas. Fabuloso. Sí. Que está. Ah. Y me he olvidado de lo más importante. Mis amigos. Tengo treinta y tres amigos o mensajes de registro social. Y por lo pronto me voy a mensajes y regalos. Hay nada más y nada menos que veinticuatro regalotes. Muchísimas gracias. Ahí estoy recibiendo oro y comida a manos llenas. Mil gracias amigos por su contribución. Y vamos a mencionarlo. Sirve que les mando un saludote. Saludos para Alexo. Para Coronel. Para Eteniel Levo. Para Robin Díaz. Para Adolfo C. Para Ángel Adolfo C. Para Darwin. Saludos para Misael. Para Daniel Moreno. Para EMS. Para Jonax. Saúl R. Saludos para Rork. Saludos para Eduard. Kevin. Para Maestro de Dragones. Setenta y dos. Noventa y cuatro. Setenta y tres. Para David. Para el Gamer. Para Johan Gamer. Que nos hizo favor de crear el logo y el banner del canal. Para Helsebet. Para Henry. Para Break. Para Anthony G. Anthony G. Y para Negipsa Guinea Castro. Un saludote para todos ustedes amigos. Y aquí mientras estamos jugando Rork me manda más comidita. Así que bueno. Ah no. Rork alcanzó el nivel 10 y recibo esa fabulosa recompensa. En el registro social tenemos bastantes a quienes visitar el día de hoy. Ahorita voy para allá. Déjenme voy moviendo mis dragones. Bueno. Este le hace falta una hora. Así que no lo voy a hacer. Pues creo que sí. Vámonos a las visitas. Mejora una granja nivel 2. No sabía que ya se puede hacer eso. En 21 segundos lo voy a hacer. Mejora hábitat de tierra al nivel 2. Eso lo puedo hacer ahora mismo. Si es que tengo los recursos. 10 mil. Y creo que ya me acabé mi oro. Ahora tendré que esperar pacientemente. ¿Qué puedo hacer amigos? Pues fácil ¿no? Darle de comer a los dragones para que suban su nivel y así también suban. Suban. Suban la cantidad de oro que te ofrecen. Por ejemplo este dragón. Vamos a verlo con salamandra. Me da 590. Ahorita le voy a subir un nivel más. Y resulta que ya me da 658. Si lo alimentamos más. Pues más. Más oro va a estar generando. Estoy subiendo a salamandra. Voy a subir también a mi dragón de lava. Bueno. Aquí ya le di clic. Pero todavía no estaba listo. Ah. Voy a subir esta granja de nivel. No puedo. Así que por lo pronto vamos a cosechar. Vamos a recolectar lo que he sembrado. Y vamos a sembrar. Mejor dicho. Ya me estoy haciendo bolas. Ya es tarde. Ya me. 5 minutotes. Vámonos entonces a las visitas amigos del día de hoy. Y empezamos nada más y nada menos. Con lo que tengamos en registro social. Tokio es la primera. Si. Si mal no recuerdo. Primera. Y si eres primero discúlpame. Y bueno. Pues que tenemos aquí. Shulada de Dragonlandia. Tiene aquí ya en su criadero. Perdón. Si en su criadero. Ya dos dragones. Y también está intentando mercurio más armadura. Shulada. Su academia. Pues te ayudamos. Y ahí está la ayuda para nuestra amiga Tokio. Si mal no recuerdo. Ella es parte del Austria Dragons. Tiene la insignia de 100 dragones. Acaba de alcanzar 190. 119 dragones. Y su mejor dragón es bola de fuego. Shulada de Dragonlandia que tiene. Tiene ya diferentes islas completadas. Wow. Vaya que lleva buen avance para hacer un nivel 50. Ha despejado muchísimo. Excelente progreso Tokio. Sigue así. La verdad es que me encanta ver los Dragonlandia de mis amigos. Ver cómo están distribuyendo. Me gusta esta distribución de hábitats al centro. Y con criadero y coba de cruce a un lado. Un saludote para ti amiga Tokio. Antronix GX. Vamos a echarte una visitadita. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Y resulta que tenemos. A ver. Él tiene ya hábitats legendarios. Él es 56. Aquí está tu cueva de cruce. Y te voy a ayudar con este cruce actual. Así como con tus granjas. Lo que me he dado cuenta es que si todas las granjas están al mismo tiempo. Te manda ayuda a todas. Si las tienes en distinto tiempo. Solo te ayuda con una parte. Y creo que te va a ayudar con tu academia. Porque veo que la estás utilizando. Así que excelente. Vean nada más. Chulada de colección. Chulada de Dragonlandia. Un saludote para ti amigo Antronix G. Es parte de Disturb. Es miembro del clan. Su mejor dragón es Pradera. La verdad es que a mí también me encanta Pradera. Y creo que también será uno de los que adelante vaya subiendo. Chulada. Vámonos al siguiente. Misael. Te hacemos una visita. Y tenemos nada más y nada menos que tu creadero. Se me olvidan esos nombres. Y creo que nada más. ¿Qué onda Misael? Ahí vas avanzando. Nivel 13. Excelente. Tienes 500 puntos de coleccionista. Pon a cosechar tus granjitas para que les puedas dar alimento a tus dragones. Amigo Misael. Un saludote. A él al igual que yo. Todavía no tiene clan. Y está con 8 dragones en su cuenta. Cola de roca es el dragón que tiene con mayor nivel. Fabuloso. Vamos al siguiente. Vaporwave. Vamos a visitarlo. Y qué chulada. Qué chulada. Vamos a ver. Aquí Vaporwave es nivel 43. Es parte de Brawl Stars. Y tiene ahí una especie de símbolo. No lo alcanzo a distinguir. Y su mejor dragón es Lava. Así que vamos a ver. Le vamos a ayudar con su cueva de cruce y creadero. Por supuesto. Y también con sus granjas. Él decidió poner granjas en la isla principal. Y hábitats en los demás. Le faltan todavía algunas islas. Pero ya lleva un excelente progreso. Acá está dragón de... Se me olvida. Cuchilla. Perfecto. Dragón de máscara. Dragón de aguacate. No. Dragón de ponzoña. Si mal no recuerdo. Exactamente. Ponzoña. Planta. Uf. Bastante buena su colección. Y pasemos al siguiente. Tenemos a Pekka. A Maestro de Dragones. A Steven Universe. Nivel 71. Espiguela es nivel 3. Acaba de super empezar. A Facundo. Que estuvo por ahí compartiendo su código. Emanuel Piloña. Vamos a ver. Él es nivel 63. Qué es lo que ha logrado. Tiene un Pikachu de Deadpool. Excelente. Me encanta ese avatar. Y vamos aquí a las granjas. Que es lo primero que tiene. Quisiera ver si hay cueva de cruce por algún lugar. O no la vi. De este lado tiene... Creo que son las ruinas. Aquí están. Las estaba buscando. Dragón de yermo ya en su criadero. Fabuloso. E intentando el cruce entre Mercurio y Armadura. Para el dragón Guerrero Jade. Si mal no recuerdo. Y vamos a verlo. De hecho me salgo un momentito para ir a ver el cruce de la semana. Efectivamente. Aquí dice Dragón Heiger más nube. Entonces no es lo que estaba diciendo. Es otro dragón. Y... Fabuloso. Ya está mi dragón de agua. Solo que mi hábitat no. Y sigo teniendo o esperando más cosillas. Como pueden ver tengo el VIP que tenemos por aquí. Solo la cría relámpago. Así que no haré nada con eso. Misiones diarias. Arena. Puedo ir a la arena y conseguir más recompensas. Por lo pronto está bastante tranquilo. Así que vámonos todavía a seguir visitando amigos. Disculpenme si no los visito a todos. Ahorita quise visitar a los que me lo pidieron directamente en el canal. Si alguien faltó. Por favor vuélvame a insistir. Me han llegado muchísimas peticiones. Ya lo verán en el día de mañana. De ahí les mostraré. Tenemos muchos que agregar. Y vean nada más. Qué chulada Dragonlandia. Ya no tengo ayudas para ayudarte amigo Plok98. Pero vamos a verle a dar una revisadita. Está súper bien tu Dragonlandia. Tenemos a Plok. Tenemos a muchos más. Tendré que hacer una visita el día de mañana nuevamente. Por lo pronto déjenme agregar un par de códigos que me han enviado. Mientras cosecho mis granjitas. Que aquí van. Aquí creo que puedo despejar este obstáculo. Y este ya no me alcanza. Vamos a ver si mi comida es suficiente. De 5 minutos puedo. Batallas en arena. ¿Qué me da batallas en arena? Quiero ver si puedo seleccionar automáticamente. Perfecto. Tengo diferentes dragones. Vamos a atacar. Me hace falta la academia. Es lo que acabo de decir. Y no lo hice. Voy a investigar. ¿Qué necesito en este momento? Para tener la academia. Por lo pronto. Ataco con mis dragones. Todo parece ir perfectamente bien. Así que me la llevo tranquila. Para poder ganar esta fabulosa recompensa. Que sería lo que sea que me den. Misión completada. No sé qué fue. Probablemente golpes perfectos. O derrotar cierto número de dragones. Ataqué con fuego. Para que fuera débil. No lo puedo creer. Lo voy a cometer otra vez el mismo error. Y perfecto. Ahora sí. Ataco con piedra. Para asegurar la victoria. Perfecto. Ataque normal. Vamos a ver qué fue lo que gané. Misión completada. Uh. Chulada. Y misión completada. ¿Cuánta misión completada? Pues qué tanto estoy haciendo. Consigue 5 golpes perfectos en combate. Me da 150. Consigue una victoria en la arena. Me da 2500. Y por supuesto que los voy a gastar en seguir a. Academia Draconeana. Perdón. Se me olvida. Vamos. Es hora de rescatar. Ah. Tengo que ganar aquí. Así que. Ya es nivel 8. Mi salamandra. Vamos a ver. Tengo 27 mil de comida. Voy a subir a lava también. A nivel 8. Ambos son tierra y fuego. Si no me di mal cuenta. A ver. Tierra y fuego. Y tierra y fuego. Ah. Fuego y tierra. Están invertidos. Y por lo pronto me llevo a esos dos dragones. A la batalla. Que está aquí. Vamos a ver si soy capaz de ganarle. Seleccionar automáticamente. Me mandó primero a Humo. Y todo. Y ya puedo contratar dragones de amigos. Quién sabe qué decía ahí. Discúlpenme. Me aceleré. Me emocioné. Siempre me pasa. Vámonos a una batalla. Y aquí tenemos esto. Estamos avanzando. Y una última. Perfecto. Ahí está. Hemos derrotado a este dragón. Estamos avanzando. Hemos rescatado a Howin. Así se llama. No lo vi bien. Y misión completada. Uh. Chulada. Aquí puedo seguir ganando más recompensas. Dice que ya puedo comprar al conjunto jefe por solo 125 gemas. Está. Creo. A mi parecer. Muy económico. Derrotó al jefe en la batalla 5. Howin. Así es. Así es como se llama. Ha llegado el momento de decir la verdad. No. De reconstruir la academia. Y perfecto. Vamos a reconstruir. Me cuesta 2500. Al tiempo que se toma. Es una hora. Sí que a los Dragon Mania les gusta tomarse su tiempo para todo. Me caben. Uh. Más hábitats. Me voy a comprar pues otro de agua. Ah. ¿Qué pasó? No. Tengo espacio. Tengo todo menos lo que se requiere. El dinero. Y bueno. Aquí tengo muchas cosas más. Perfecto. Vamos a ver. Aquí tengo un numerito. Dice que gané una batalla. Me quedan 22 horas para completarlo. Así que está súper excelente. Envía regalos a tus amigos. Por favor. Me encanta hacer eso. Y está 1, 2. Son los que agregué al final. Les vamos a mandar a todos y cada unos. Amigos. A Black. A Brian. A Charlie M. A Darwin. A Eddie. A Emanuel P. Emanuel Piluña. A Facundo. A Javier. A José. A Juan Romanov. A Maestro de Dragones. Maestro de Dragones. Y vaya. Luchador amistoso. 8 gemas. Recompensa. Muchas gracias. Dragon Manía. Por esto. Tenemos aquí a Shadow. A Repentance. Pitch 7. Y a Remy. Perfecto. Y eso. Que me dio. Una misión completada. Y aquí debo poder reclamarla. 200 de oro. Y me da la primera pieza de mi dragón de exploración. Chulada de dragón. Vamos a ver si lo conseguimos. Y. Fabuloso. Fantástico. Llegó el momento de agregar algunos códigos. Que me han estado pidiendo mis amigos. Y déjenme ver. Porque la lista es enorme. Me encantaría. Poder darles. Los códigos. Mostrárselos. Y bueno. Vamos a ver. El primer código es nada más y nada menos. Vamos a ver si. Alguien sabe a quien pertenece. Añadir amigo. Y el código es. Híjole. No lo apunte. No. No se crean. Es el 5B26ABB. 5B26ABB. ¿Será el tuyo? ¿Será el de quien están pensando? No lo sé. Pero. A ver. Vamos a agregarlo. Le damos simple y sencillamente. Entrar. Y es código incorrecto. Amigo. Creo que ya te tengo agregado. Según yo es André BR. Y no aparece el código. Vámonos a intentar agregar a Brandon García. Que es también de esta cuenta. Brandon García es. Déjenme hacer un poco de zoom en mi ventana. Porque no alcanzo a ver. Me voy a ir de abajo hacia arriba. Este es de Jorge. Mejor. Bueno. Sí. Brandon García. Habíamos dicho. Es A39. Voy a borrar este que está aquí. Me equivoqué. O lo puse mal. Amigo. Por favor. Corrígeme. A. B. B. Y luego sigue. Ay. Dios. Me revolví. No. Amigos. Creo que estoy. Viendo algo mal aquí. Voy a ocultar un par de filas. Porque. Este. No me salen. O algunos de hecho no decían que eran Android. Tal vez por eso. Mi error. A ver. Vamos a intentar nuevamente. Una disculpa por eso. Empezamos con el primero. Que es cero. A. Setenta y siete. 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 Si son tres siete. Sí. Y once. Este código pertenece a Jorge. Y no me deja agregarlos amigos. ¿Qué está sucediendo? No sé si es una falla. No sé si ya me mandaron la solicitud en avanzada. Yesenia Pérez. Nos dice que es el nueve. E. E. Seis. B. B. Cero uno. Vamos a ver si este tenemos mejor suerte. Le damos a entrar. Y vaya. Por fin. El primer código introducido de Yesenia Pérez. Pero aquí nos dice que es Joshua. ¿O acaso habré cometido algún error en mi archivo amigos? Déjenme saber. Es probable. Porque no me están coincidiendo los códigos. Vamos a intentar el siguiente. Te mandamos a aceptar. Y el siguiente es nada más y nada menos que de Thanos crack. Y si no está mal el código nuevamente vamos a poner 586. E. E. 176. E. E. 176. Un saludote para ti amigo. Vamos a ver que me arroja. Y código de reclutamiento incorrecto. Algo no anda bien amigos. No me deja agregar. O algo estoy haciendo mal. Porque no se pudo. Vamos a intentar uno más. E. 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 K. E. 422. Vamos a darle a entrar. Y. Chulada. Perfecto. Royce John Fernández. Ha sido agregado. Estás como Royce. 11. 11. 15. Así que. Muy bien amigo. Ese código sí que nos funcionó. Y vamos a agregar a Emanuel. Bueno a Emanuel ya estoy como tu amigo. Así que creo que ya no será posible usar tu código. Y vamos a usarlo como muestra. De hecho creo que es lo que ha estado pasando. Que más bien ustedes me han estado agregando. Y por eso ya no sale. El código de Emanuel es 7. D39. D39. 8B3. 8B3. Le vamos a dar a introducir. Y me va a decir que es código de reclutamiento incorrecto. Porque ya ha sido agregado. Bueno amigos. Esto me está reduciendo. Las oportunidades. Vamos a agregar a alguien más. Hugo Ríos. Me dejó su código. Vamos a ver si funciona. Es nada más y nada menos que. P. E. B. 2. 26. 17. 26. 17. Repito. Y ahí está. Cacotas. Es como está agregado. Hugo Ríos. Y pues ya lo agregamos. Cacotas. Vamos al siguiente. Que sería nada más y nada menos. Everluis Mamani o Osco. Así es como lo copié. Es nada más y nada menos que el código. Vamos para allá. 3 de 74. 3 de 74. 4 de 29. Es más fácil en Windows. Los tengo en la lista a la mano. Entrar. Y ahí está. Luffy D. Hemos sido agregado. Mi estimado amigo. Luffy D. Supongo que por Monkey D. Luffy. Y pues aceptó. ¿Quién más me hace falta? No estoy muy seguro. Ahora el Gamix. También me mandó su código. Vamos a intentarlo. Creo que tendré que depurar un poco mi lista. Porque algunos ya me enviaron invitaciones. Es el 8. CF. 59. 47. 59. 47. Le damos a entrar. Y el Gamix. Ha sido agregado. Gamaliel P. Gamaliel. Liel. Perfecto. Ha sido agregado. Amigo. ¿Quién más me hace falta? Me hacen falta muchos. Por favor. Insístanme en volverlos a agregar. Si es que no salieron en este video. Y bueno. El último que vamos a intentar el día de hoy. Es de Andrea Acevedo. Que su código es 66. Vamos a ver. 82. 82. 15. 82. 15. D. Si algo hice mal. Si metí mal una letra. Copié mal algo. Ahí está. Solicitud. Invitada. O enviada. A Alice. Así que amiga. Acepta la solicitud. Que te acabo de enviar. También José Manuel. José Daniel. Ovil. Solio. Me mandó código. Vamos a ver. Si lo podemos agregar. Si lo podemos agregar. Él es nada más y nada menos que 8 a 85. 8 a 85. 0. 98. Bastante fácil. Este último. Entrar. Y código de reclutamiento. Incorrecto. No me dejó agregarte. Amigo. Debe ser. Porque ya me enviaste una solicitud. Algunos de ustedes ya lo hicieron. A ver. Vamos a ver. Incluso tengo otro código de Misael Jiménez. Vamos a ver qué sucede. Estoy checando en los comentarios. Que me dejan por ahí. Si faltaste tú. Por favor. Déjame saberlo. Te estaré agregando en el siguiente video. C270. Se ha hecho mucha. Y código de reclutamiento. Incorrecto. Amigos. No los puedo agregar. No sé si es que ya los tenga agregados. O qué está pasando. Pero hay muchos códigos falluidos. Por favor. Sigan compartiendo sus códigos. Compartan la plataforma. Si alguno de ustedes faltó. En este video. Por favor. Nuevamente. Escríbanlo en los comentarios. Yo por lo pronto. Agregué tantos como pude. Y vean. No está dando resultado. Para algunos de ustedes. Muchas gracias a todos. Por compartir sus códigos. Creo que. Ah. Se me olvidaba. Esta última parte de aquí. Está también esto. Ganar puntos diarios. Completa dragones. Completa tareas diarias. Cría. Y hace eclosionar dragones. Yo llevo hasta aquí apenas. Voy a reclamar esos puntos de portal. Y VIP. No. No puedo. Ya los había reclamado. Esos son por el Master Pass. Y pues bueno. Ya está mi dragón de agua. Está el hábitat de agua esperando. Me hace falta algo de oro. Así que me voy a lanzar a las batallas. Que tengo de este lado. Y me pide nivel 5. Ah. Cierto. Estoy mejorando mi academia. Le toma una hora. Aquí tengo bastantes cosas. Mejor hábitat de tierra. Necesito oro para avanzar a lo largo de todo esto. Vamos a aquí. Vamos a mi primer batalla de este lado. Y a ver qué resulta. Me voy a brincar los diálogos. Y pues listo. Atacamos. Atacamos. Y atacamos. Que caray. Amigos. Si tú fuiste alguno de los que quise agregar. Y no pude. Y es porque ya me enviaste solicitud. Solo recuérdamela. Para poderte agregar en la lista. En el video que estaré creando ya de manera regular. Podré poner todos los códigos de todos y cada uno de ustedes. Para no ser yo el único que los agregue. Sino que entre todos ustedes puedan agregarse. Y también otras personas que nos siguen en el canal. Por lo pronto estamos avanzando. Aquí estamos tratando de conseguir un poco de oro. Y de comida. Porque está bastante castigado. 1400. Creo que puedo avanzar un nivel más. De hecho. Creo que voy a llevar a mis dragones. Tengo 30 mil de comida. Mi dragón de lava definitivamente lo voy a subir. Porque ese lo ocupo nivel 30 más adelante. Vamos a llevarlo hasta un nivel. Hasta ahí puedo. Tengo que comprar templos. Está perfecto. Y así lo voy a llevar a la batalla. Nivel 10. Vamos a seleccionar automáticamente. Ya me los cambio en orden. Primero me puso salamandra. Luego me puso el resto de dragones. Vamos a atacar con fuego. Golpe. Perfecto. No. No lo fue perfecto. Fue golpe fuerte. A ver. Vamos a ver si atino un perfecto. Ahí está mi ataque fuerte. De tipo perfecto. Nuevamente atacamos con aire. Cuando pude haber atacado con viento. Viento es fuerte contra tierra. Eso ya lo vas aprendiendo conforme vas jugando. Y puedes tener batallas mejores. Y listo. Y acá. ¿Qué más tenemos? Viento. Eso es lo que les acabo de decir. Y lo estoy ignorando a mi propio consejo. Perfecto. Pasamos a la siguiente batalla. Un saludote amigos. Para todos los que nos están viendo en este momento. Ah. Qué chulada. Un cofre. ¿Qué tendrá ese cofre? Cinco mil de oro. Ah. Pues con eso voy y me compro mi hábitat. Ah. Muy bien. Misión completada. Mejora el hábitat de tierra nivel 2. Y me compro mi hábitat de agua. Que tenía ya disponible por aquí. Así que por solo diez mil pesitos. Diez mil de oro. Lo puedo comprar. Me hace falta subir una granja de nivel. Ahorita la subo. Una misión más completada. Y recoge oro de tus hábitats. Y explora una ruina. ¿Será que ya puedo explorar ruinas? Desbloquearla. Me cuesta nada más y nada menos que veinte mil. O algunas gemas. Ahorita no ando gastando gemas joven. Y pues creo que. Tengo mucho más por hacer. Paquetes de cartas. Todavía no empiezo. Y qué más haremos amigos. Eso es lo que tengo en mi cuenta de Android. Y a ver. Si alguien. Déjenme checar en este mismo instante. Mi página de YouTube. A ver si ahí hay un código nuevo. Alguien que quiera que lo agregue. Ya intentamos bastantes el día de hoy. Estará intentando otros pocos mañana. De ser posible. Y parece ser que. Ahorita no tengo comentarios. Ya contesté la mayoría de los que tenía. Ahora que recuerdo. Edward me pidió. Le hiciera una visita. Vamos a ver si lo vemos por aquí. Alguien. Si alguien lo ve. Me dice. Y tenemos nada más y nada menos que a Edward. Vamos a visitarlo. Vamos a ver qué es lo que tiene nuestro buen amigo. Ah. Qué chulada. Ve nada más. Cómo decora su Dragonlandia. Con bastante detalle. Yo la verdad es que no puedo. Me cuesta un poco de trabajo. Su colección bastante amplia. Edward pertenece. Ahí está su clan. Resident Evil. Y es el líder. Él forma parte de la Liga 3 de Encantamiento. Y bueno. Mejor dicho. Va en el nivel 3. Su mejor dragón es Dragón de Arpía. Con elementos. Fuego. Viento. Y tierra. Chulada. Tiene aquí al dragón de Leopardo. Iba a decir Jaguar. Pero Jaguar es otra cosa. Y. Oh. Qué chulada. Dragón de Cuervo Dorado. Perfecto. Fabuloso. Ese te recomiendo que lo subas si puedes. Aunque cuesta bastante. Por aquí le faltan algunas islas de completar. Pero por lo pronto. Las que tiene. Las tiene bastante bien cuidadas. Dragón de Lince. Si mal no recuerdo. Chulada de dragón. Dragón de tipo raro. De energía. Ese estaría bien. Ah. Vean nada más. Dragón de dibujos. Qué bonito. Es lo bonito. Perfecto. Y pues bueno. Tenemos aquí bastante. Aquí tiene a su dragón de asesino. Está pequeñito. Ahorita todavía. Edward tiene nada más y nada menos. Es que 8300 puntos de coleccionista. Fabuloso Edward. Se ve bastante bien tu Dragonlandia. Aquí está la visita que te debíamos. Y vámonos a lo que sigue. Lo que sigue es regalarle a Break y a Misael. Que ya están disponibles. Aquí más regalitos amigos. Porque ya. Eso no nos cuesta nada. Y de hecho. A ver. Todavía no está mi totem de amistad. Oh wow. Estoy recibiendo recompensas del totem. Minicuenta me había dado. Se supone que se puede mejorar. Bueno. A ver. Sí. Pedir ayuda. Ay amigos. Por favor. Échenme la mano. Se las voy a mandar a todos. La solicitud de ayuda. Para que por favor. Me ayuden a mejorar mi totem de la amistad. Para que se puede mejorar. Según yo. Para ganar más puntos. Vean nada más. Cuántos amigos. Darwin. Steven. Mauro. Kevin. Maestro del Dragón. SMS. Cola. Juan Romanov. Emanuel. Tokio. Black. Robin. Rock. Jonax. Charlie. José D. Rufo. Lindo. Arón. Juanito. El G. Plock. 98. David. Jorge. Y muchos más amigos. Ahí están todos. Ya les pedí ayuda. Por favor. Ayúdenme a mejorar mi totem de amistad. Y bueno. Creo que hasta aquí. Voy a llegar con este video. No me permite avanzar mucho más. Y pues bueno. Ya saben. Este video es más bien. Un tipo bonus. Para estar en contacto con ustedes. Seguir agregando. Híjole. Mejora el creadero. Si quieres tener más espacios. Bueno. Ah. Perdón. No le estoy dando a la granja. Le estaba dando a otra cosa. Creo que entonces por ahora voy a dejar mejor cosechando comida. Me cuesta 3,750. La academia ya se está mejorando. Y si me sobra algo de oro. Que parece ser que no. No me permite seleccionar más cosas para poder tener mi dinero. Aquí está esto. Pero la torre de grabados está hasta el nivel 20. Como saben. Tengo pocas opciones. Voy subiendo de nivel poco a poco. Aquí en amigos me aparece uno. Un mensaje. Un regalo. Mauro me acaba de enviar un fabuloso mil de oro. Perfecto. Clasificación de coleccionista. Pues me falta. Ah. Estoy a nada de conseguir 10 mil. Me dice que necesito 500 puntos. Y llevo 405. Eso me lo va a dar mi siguiente dragón. Estoy casi seguro. Dragón abeja. Es dragón de. Bueno. Creo que también puedo subir arpía. Está bien este dragón. Vamos a subirlo por lo menos a nivel 4. 5 de una vez. Y con eso puedo avanzar. ¿Quién más podríamos subir? Ya subí a salamandra. No. Pues vamos a subir salamandra a nivel 10. Y con eso puedo ir a pelear a unas batallas más poderosas. Humu no es alguien. Algo que vaya a estar ganando en futuras batallas. Pero también lo voy a estar ocupando. Así que bueno. Pues por lo pronto lo subo a nivel 10. Me voy a defender con mis fuerzas básicas. Y vamos a ver qué podemos hacer. A este ya lo derrotamos. Vamos al siguiente nivel. Vamos a atacar. Niveles 10 contra niveles 6. ¿Quién irá a ganar? Espero que yo. Pero bueno. Aquí damos un ataque perfecto. ¡Wow! Lo derrotó de un solo golpe. Vamos a ver si podemos hacer la misma hazaña dos veces. No. Aquí me falló. Y nuevamente con fuego. Chulada. Dragón de abeja no lo subí tanto. Y ni siquiera los cambié. Así que bueno. Pues aquí estaré ganando. En cuanto mi academia esté lista. Voy a mejorar mis habilidades. Amigos. 41 minutos. Ya es muy tarde. Y ni siquiera me había dado cuenta del tiempo. Creo que vamos a ver qué pasa. Aquí necesito ganar esta batalla. Y estaré viendo una puerta oxidada. Bueno amigos. Por hoy me despido. Creo que es todo por el día de hoy. Estuvimos ahí agregando algunos códigos. Algunos nos fallaron. Pero bueno. Es parte del juego. Yo solo te digo que si te gustó el video. Dale like. Si quieres seguir disfrutando de más contenido. Suscríbete. Y si deseas recibir las notificaciones. Activa la campanita. Hasta aquí con este video. Yo me despido. Que la sigas pasando excelentemente bien. Nos vemos la próxima. Chau chau.